¡Ja, ja! ¡Oye, sí! De nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata. ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, bro! Dale, mamacita, con tu tacata. Dale, mamacita, tacata. Dale, mamacita, con tu tacata. Dale, mamacita, tacata. Dale, mamacita, con tu tacata. Dale, mamacita, tacata. Dale, mamacita, con tu tacata. Dale, mamacita. Tacata. Mira cómo dice mi tacata. Que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Súbame el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Romano, esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca, bro. Ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú, bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacata. Que a todos les gusta, ay, mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, la jao. Tacata, bro. Dale, mamacita, con tu tacata. Dale, mamacita, tacata. Dale, mamacita, con tu tacata. Dale, mamacita, tacata. Dale, mamacita, con tu tacata. Dale, mamacita, tacata. Dale, mamacita, con tu tacata. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.